Porque perros me han rodeado, ha me cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Los cinco y más mil gritos de esta Navidad, cinco barran de los que no se quieren panar, pero de los cinco, el de los queridos en esta Navidad es el odioso hijo, el odioso hijo, el odioso hijo. Pancho, care, queso, Juan de los parlotes, son dos de los cinco. El ladrillo aislado de un perro le hizo erguir la cabeza. Los perros despertaban, un ladrido seco respondía a otro vibrante, dispersabanse en el viento. Los perros se llamaban de bate a bate, sentados en los cuartos traseros, enfilaban al cielo las cabezas soñorientas, en famélico conjuro. Se confabulaban, pronto estarían en el camino, colabanse por los boquetes en los mayales, se arrastraban mañosamente bajo las alambradas, saltaban con ritmo las colindancias. ¡Gracias! 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 Los perros los acosaban frenéticos, enaldecidos, horadaban su carne macullada, fluía copiosa la sangre de su costado, le trataban los remos queriendo arrancar de la cumbre, pero se resistía, voluntarioso, desafiante. El vaho húmedo del río fue apoderándose de su garganta, de sus venas, como sabia bienhechora. Iba sosegándole la fatiga, aligerándole el cuerpo en quebranto. Los perros saltaban lunáticos sobre su cuerpo, sobre el ocaso, pero apenas lo sentían. El corazón comenzó a latirle violentamente, un látido hondo, lacerante, pareció quebrarle el pecho, desgarrarle las entrañas. Todo giraba ahora en el ojo solitario, los perros, la cumbre, el cielo ensangrentado. En medio del torbellino fulgían escalofriantes tenaces, los ojos de fija luz amarillenta. Una ráfaga helada venía de lo hondo de los cerros, lo envolvió, caló toda su osamenta. Una plácida sensación de bonanza, de reposo, fue invadiendo lentamente su carne crucificada, sus huesos torturados. Presintió la muerte del día, el advenimiento de la noche profunda, de la noche infinita. Enarcó airoso la cerviz, hirguió en reto la angulosa cabeza hasta las nubes. Afirmó la esquelética figura sobre la cumbre, una estatua cenicienta voluntariosa contra el claró oscuro de la tarde declinante. El ojo inmenso se le fue cubriendo de sombras, sombras vagas, sombras densas, una sombra definitiva y compacta. Los perros ya no ladraban. Sombra imborrable del josco sobre la loma que domina el valle del Toa, la cabeza erguida, las aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso, aireando, moreno, la carrilla en sombras, el andar lento y rítmico. La baba gelatinosa le caía de los belfos negros y gomosos, dejando en el verde enjollado estela plateada de caracol. Era osco, por el color y por su carácter, de concentrado, huraño, fobioso, de peleador incansable. Cuando sobre el lomo negro del cerro Farallón las estrellas clavaban sus banderillas de luz, lo veía descender de la loma majestuoso, doblar la resia cerviz, resoplar su aliento de toro macho sobre la tierra virgen y tirar un mugido largo y potente para las de joyas de San Lorenzo. ¡Toro macho! Padrote como ese de ninguno, no nació payugo, me decía el jincho Marcelo, quien una noche negra y osca le partió a la luz temblona de un jacho. Lo había criado y lo quería como a un hijo, su único hijo. Hombre solitario, hecho a la reyerta de la alborada, veía en aquel toro la encarnación de algo de su hombría, de su descontento, de su espíritu recio y primitivo, y toro y hombre se fundían en un mismo paisaje y en un mismo dolor. ¿Por qué en diablos me ha tomado? Oiga usted, señor, ¿a qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder, no me obligue a enseñarle lo que yo sé. Usted le llama ignorancia a mi buena fe, y cree poder pisarme a su parecer, y así vuelve a equivocarse de nuevo usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Desesperado el hincho. ¡No, Julia! ¡Usted te raza! El hosco hincaba las patas traseras de la tierra, buscando un apoyo para resistir, pero el blanco lo arrastraba. Dobló los corvejones, tratando de detener el empuje, se hirguió nuevamente y rebuleó rápido hacia atrás, amortiguando la embestida del blanco. ¿Lo ve? ¡Es más grande! Añadió con pena un agregado. ¡Pero no huye! Le escupió el hincho. Las patas traseras del hosco traparon con una eminencia en el terreno, la cual sirvió de sostén afirmado. Sesgó a un lado, zafando el cuerpo a la embestida del blanco, que se perdió en el vacío. A este faltó el equilibrio. Asestó una cornada certera, trazándole el rojo sobre el árbol costado una grieta de sangre. El blanco lasó un bufido quejumbroso, huyendo despavorido entre la algarabía jubilosa del peoraje. El hincho, vibrante de emoción, gritaba en voz de cuello, ¡Toro jaiba! ¡Toro mañoso! ¡Toro de gría! Y el hosco alargó el cuerpo estilazado, levantó la testa triunfal, las astas filosas doradas del sol, apuñaleando el mantón azul de un cielo sin nube. Ver de luz de montenar, y es la virgen de coral. Quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, isla mía, isla mía, norcautiva, para ti quiero tener. Libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz, de monte y mar. isla mía, isla mía, norcautiva, para ti quiero tener. Libre tu suelo, libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener.